Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el lugar donde se encuentren. Hoy los invito a que me acompañen a prepararnos un rico desayuno alegre. Vamos a preparar con verduritas. Le vamos a poner una zanahoria, una papita, y le vamos a poner también una ralladita, la calabacita. Y aquí tengo preparado una salsita que la vamos a hacer en el morcajete para acompañarlos. Gracias por mirar mis videos en donde se encuentren. Hermosas señoras, cocineras y cocineros, vamos a hacer este rico desayuno para niños y para adultos. Miren, podemos rallar así zanahorias. Podemos rallar así la papita. Y así los niños pueden comer sus verduras en los ricos desayunos. Y la calabacita, miren, así también. Espero que puedan apreciar como lo estoy haciendo acá, para que ustedes también lo puedan hacer y les den a los niños. Y van a ver qué delicioso van a comer los niños y toda la familia. Miren, aquí ya tengo ralladita la calabacita, la papita, y la zanahoria. Por eso se llama un desayuno alegre, porque mire, bien colorido, bien bonito, bien delicioso. Y los niños y toda la familia van a comer sabroso. Miren, ya lo tenemos todo ralladito acá. Ahora vamos a empezar a hacer una rica salsa. Si les gustaría saber la receta de la salsa, me lo dejan en sus comentarios. Esta salsa es muy deliciosa para este desayuno que vamos a hacer. Y me están acompañando ustedes a prepararlo. Miren, miren, miren qué aroma tan rica tiene. Deliciosa. Así va quedando la salsita, miren. Deliciosa, bien rica. Y con esta musiquita, bueno, pues qué delicioso desayuno alegre, ¿verdad? Yo así le llamo, un desayuno alegre con una musiquita. Este deliciosa salsita rancherita. Vamos a dorar un poquito una tortilla. Este rico desayuno alegre es muy delicioso, sabroso. Este a toda la familia le encanta. Va a llevar queso mozarella. Va a llevar queso mozarella. Vamos a ver. Una tura de la taza. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 Le vamos a poner... ¡Curtido! ¡Curtido salvadoreño! ¡Delicioso! Me lo dejan en sus comentarios ¿Qué les pareció? Este desayuno alegre ¡Delicioso! Este rico desayuno alegre ¿A poco no se le antoja? ¡Suscríbase al canal! ¡Comparta! Para que otras personas también puedan ver estas ricas recetas nutritivas para la familia ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao!